Directamente desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, llega Allentown, Manny Manuel. Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme la vida, me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía. Y empecé a recorrer otros caminos, y me vi enredar en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos, y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja, y me retas a una última partida, en tu juego tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía. ¡Carta! ¡Gracias, no llores! Que afortunadamente, se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo... ¡Canta! ¡No llores! Que afortunadamente, te tengo nuevamente, y yo seré por siempre... Ya cumpliste tu amarga penitencia, y con llanto lavaste tus pecados, y yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido lo mucho que te he amado, Ahí volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado. Pero nunca, 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 nunca olvide, que yo cedo después de haber ganado, y si quieres rompamos la baraja amor, que a los dos nos ha tenido separados, y si vamos completamente unidos, para nunca, jamás, hacernos daño. ¡Canta! ¡Gracias, no llores! Que afortunadamente, se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones. Y afortunadamente, te tengo nuevamente, y yo seré por siempre, tu rey de corazones. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo, en otra cama Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Y ahí los dos juntitos y de nuevo amarnos dándonos caricias sin hacernos daño Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones ¡Y nos fuimos para la montaña! ¡Viene la gente de Orocovi! ¡Uépale! ¡Vamos arriba! ¡Y yo soy bonita! ¡Yo soy bonita! ¡Ay bonito! ¡Ya duro, duro! ¡Levanta tu bandera! ¡Una bulla! ¡Ya!